El día de hoy vamos a hablar de qué hacer cuando nuestros pipelines tradicionales de Continuous Integration y Continuous Delivery no son suficientes. Me presento, mi nombre es María Camila Peña, yo trabajo en una compañía llamada Endava hace seis años, soy DevOps Engineer y me gusta muchísimo mi trabajo, me gusta todo lo que tiene que ver con automatización de procesos, optimización de flujos de trabajo, Kubernetes, claro está, y pipelines. Pero bueno, a un modo más personal, también me gusta viajar, conocer nuevos lugares, cocinar, me gusta todo el mundo del fitness y demás. Y bueno, eso es suficiente acerca de mí. Para el día de hoy quisiera que hablemos de ambientes efímeros y de cómo podemos implementar ambientes efímeros, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de los retos operacionales a los que nos enfrentamos como DevOps el día de hoy o a hoy, vamos a hacer una pequeña demostración y por último vamos a hablar de los beneficios que trae implementar ambientes efímeros dentro de nuestros pipelines y bueno, para empezar, si nos vamos, no sé, quince años atrás, perdón, un segundo, problemas técnicos. Bueno, ahí como que se escucha mejor, ok. Ok, esta es mi primera vez haciendo una presentación en una audiencia tan grande, así que tenganme paciencia. Ok, si nos vamos quince años atrás, pues todo se veía muy diferente a como lo vemos el día de hoy. Teníamos tecnologías o arquitecturas basadas no en microservicios, sino monolíticas. Las aplicaciones corrían generalmente en servidores físicos, las infraestructuras eran muchísimo menos complejas a las que tenemos hoy en día. No había Kubernetes, no había Terraform o una cantidad infinita de herramientas, pero la realidad para DevOps a hoy es muy diferente. Hoy tenemos tecnologías nativas en la nube, tenemos Kubernetes, tenemos herramientas como Terraform, Volumi, que nos ayudan a hacer infraestructura como código. Tenemos herramientas como Flux, Argo CD, que nos permiten hacer GitOps y automatizar el despliegue de nuestras aplicaciones hacia Kubernetes, por ejemplo. Y bueno, todo un abanico de posibilidades que incluso yo creo que a veces es más difícil escoger cuál de todas estas posibilidades que tenemos se adapta a nuestras necesidades, ¿cierto? Y nuestros pipelines a hoy lucen algo como esto. Tenemos ambientes permanentes, generalmente vemos que tenemos un ambiente para desarrollo, un ambiente para testing o QA, un ambiente de staging y un ambiente productivo o varios ambientes productivos. Y los pipelines a hoy se ven algo similar, generalmente construimos, probamos, construimos imágenes de Docker que progresivamente se van desplegando en estos ambientes permanentes hasta llegar al ambiente productivo. Ejecutamos pruebas automatizadas, pruebas de performance y bueno, vamos progresivamente moviendo nuestros artefactos hacia el ambiente productivo. Pero ¿cuáles son los retos operacionales a los que nos vemos enfrentados hoy en día los que hacemos DevOps o creo que la mayoría de los que estamos acá hacemos DevOps? Bueno, gracias a que las compañías se quieren mantener vigentes en el mercado, hay un deseo bien grande por generalmente innovar y entregarle nuevas funcionalidades a sus usuarios. Y es allí donde nuestros equipos generalmente empiezan a crecer al punto de que podemos llegar a tener, no sé, equipos de desarrollo que trabajan o desarrollan un grupo de aplicaciones hechas en Python, otras hechas en Node.js, otro equipo de desarrollo que desarrolla su grupo de aplicaciones en Golang. Y es aquí donde nosotros nos vemos un poco complicados, ¿cierto? Porque empiezan a llegar los problemas y por cada problema generalmente hay una solución que es una herramienta nueva. Y podemos vernos en que nuestras implementaciones se vuelven muchísimo más complejas. Esto también puede causar un problema al que le llamamos proliferación de herramientas. Y con esto, tres problemas principales de los cuales quiero hablar hoy. Generalmente ahora se habla muchísimo de Platform Engineering e intenta solucionar ciertos de estos problemas, como por ejemplo una mala experiencia para los desarrolladores. Los desarrolladores hoy en día no se preocupan únicamente por desarrollar. Creo que en la primera charla preguntaban como, ¿quiénes creen que los desarrolladores deberían saber Kubernetes? Bueno, ahora casi que es obligación si quieren, por ejemplo, desplegar sus aplicaciones. Ya no solamente programan, sino que también crean generalmente manifestos de Kubernetes. Si utilizan herramientas como, por ejemplo, Argo, ok, también tienen que entender la configuración del despliegue. A veces hay equipos de desarrollo que crean también sus propios pipelines. No sé, en GitLab CI, por ejemplo, un YAML file para crear su pipeline. Y gracias a todas estas dependencias que vamos involucrando en nuestros procesos, podemos llegar a afectar la velocidad con la que llegamos a producción. Entonces, ese problema inicial que teníamos anteriormente, donde no existía DevOps, que básicamente era integrar dos equipos que no trabajaban juntos, desarrollo de operaciones, que estaba haciendo que los despliegues no fueran tan frecuentes, bueno, probablemente puede que hoy en día algunos equipos se vean enfrentados nuevamente a lo mismo. Y con esto, entre más herramientas, más aplicaciones, pues soluciones muchísimo más costosas. ¿Quién de aquí, por ejemplo, no ha tenido la oportunidad de trabajar con Kubernetes y dicen, ok, estoy súper bien, ya tenemos nuestros clústeres en el estado en el que lo queríamos? Y llega el equipo de negocios y dice, no, momento, toca bajar los costos, porque ya esto está muy caro. Creo que seguramente muchos. Y para esto hay una solución bastante interesante que se llama ambientes efímeros. ¿Qué son los ambientes efímeros? Bueno, básicamente son ambientes que tienen una pequeña o corta duración. Ellos se crean, se configuran, y ni bien cumplen con su propósito, se destruyen. Son una versión muy similar al ambiente productivo o igual, pero muchísima más liviana. Pero antes de hablar de los ambientes efímeros, me gustaría que habláramos de los ambientes permanentes, que son lo que vemos generalmente hoy en día, y cuáles son esos inconvenientes que podemos llegar a tener con los ambientes permanentes. Entonces, uno de ellos, bueno, generalmente vemos esta distribución de ambientes, desarrollo, el ambiente de pruebas, staging, producción, ¿verdad? Y si tenemos Kubernetes, podemos encontrar diferentes distribuciones, un clúster para el ambiente de desarrollo, un clúster diferente para el ambiente de pruebas, de igual forma para staging y para producción. Pero si queremos ahorrar costos, generalmente podemos llegar a encontrar esta otra solución. Un solo clúster y ambientes divididos por namespaces, en donde tenemos un ambiente para desarrollo, perdón, un namespace para desarrollo, un namespace para QA y un namespace para staging. Y, bueno, una última distribución que he visto, que tiene que ver mucho con el concepto de multi-tenancy, es este. Tenemos un solo clúster, pero con el fin de darle más autonomía a los equipos, se distribuyen los namespaces por equipo. Entonces, un equipo tiene su propio namespace y despliega en él lo que le convenga. Pero, ¿cuáles son esos issues o esos inconvenientes que podemos llegar a tener con los ambientes permanentes? Bueno, lo primero es un uso inadecuado de los recursos. Si pensamos, y esto hablando única y exclusivamente de los ambientes no productivos, si pensamos que, por ejemplo, tenemos nuestros equipos de desarrollo ubicados en la misma zona geográfica, estos equipos son generalmente equipos que trabajan ocho horas diarias y en este momento es donde se prueban o donde se utilizan estos ambientes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el resto de tiempo que están estos ambientes arriba? Son casi 16 horas en donde tenemos estos ambientes arriba y en donde nadie los utiliza. Y si pensamos en que tenemos nuestros ambientes en la nube, por ejemplo, pues es tiempo por el que estamos pagando, y aquí voy a mi segundo ítem de la lista, allí es donde se nos empiezan a incrementar también los costos y pues no estamos teniendo realmente un uso adecuado de los recursos. Tener ambientes permanentes también se puede prestar para tener más cambios entre un ambiente y otro. Idealmente, y como buena práctica, todos los ambientes deberían ser iguales a producción o muy similares a producción. Pero si tenemos diferentes versiones de nuestras herramientas entre un ambiente y otro, pues ya esos ecosistemas en el que estamos ejecutando nuestras pruebas no van a ser ambientes óptimos para poder detectar errores a tiempo antes de llevarlos a producción. También podemos observar que estamos generando más carga de mantenimiento al tener ambientes permanentes, porque, por ejemplo, si pensamos en que tenemos un clúster por ambiente, pues tenemos que realizar diferentes upgrades, por ejemplo, más todo lo que tengamos dentro de nuestro clúster. Esto se puede volver una carga operacional bastante grande. Y vuelvo a mencionar el tema de la experiencia para los desarrolladores, porque si pensamos únicamente en el ambiente de desarrollo, por ejemplo, y tenemos dos desarrolladores que están trabajando en la misma aplicación, pero en dos funcionalidades diferentes, pues a alguno de ellos le toca esperar hasta que el otro termine para poder enviar su cambio, ¿cierto? Si no, pues van a terminar sobreescribiendo sus cambios. Y esto ya no es óptimo. Ya, pues, hacerlos esperar, relentiza el flujo de trabajo y hace que la experiencia para ellos ya no sea fluida. Y bueno, sin mencionar los riesgos de seguridad que también podemos estar introduciendo al tener diferentes ambientes. Si recuerdan, este fue el pipeline que les mostré al inicio. Así es como generalmente lucen nuestros pipelines a hoy. Pero qué tal si pensamos en algo como esto. Tenemos a un desarrollador que está trabajando en un cambio y decide que ya está listo para probar en un ambiente. Abre un pull request y con este evento se ejecutan dos cosas. Lo primero es un pipeline muy similar al pipeline anterior que básicamente compila, corre pruebas unitarias, hace análisis de código estático, hace análisis de seguridad, de dependencias, de licencias, lo que quieran. Compila una imagen de Docker, la almacena en un registry y ni bien eso ocurre, se empieza a configurar todo un ambiente que en este caso, por ejemplo, puede ser un clúster de Kubernetes. En este clúster de Kubernetes se despliega el cambio el cual está tratando de probar el desarrollador junto con todas sus dependencias. Si tiene dependencias con bases de datos, si habla con otras aplicaciones o con otros microservicios, también se despliegan en este mismo ambiente. Y ni bien eso ocurre, se corren las pruebas automatizadas. Una vez se analizan los resultados de las pruebas automatizadas, el desarrollador podría decir, ok, esto ya está listo para irse a producción, hace un merge de su pull request y este evento lo que hace es ejecutar que el ambiente que acabamos de configurar se destruya. Y ahí está. Por eso le llamamos efímero, porque tiene una duración muy corta y así como se puede configurar, también asimismo se puede eliminar. Y bueno, después de esto, pues ya nos iríamos a producción. Pero bueno, ¿cómo hacerlo? Tenemos diferentes opciones. La primera es utilizar clústeres de Kubernetes por ambiente o por pull request, la cual honestamente no es mi favorita. Podríamos utilizar herramientas como Terraform, por ejemplo, para desplegar un clúster de Kubernetes por cada pull request, pensando en tenerlo en la nube. Pero los que de pronto hemos tenido la posibilidad de trabajar con, no sé, EKS en AWS, sabemos que este proceso puede llegar a demorar que 20, 25 minutos o más, dependiendo de lo que tenga nuestro clúster. Y bueno, ya esto no sería tan óptimo, ¿no? Si pensamos en que por cada pull request vamos a tener que esperar 20, 25 minutos, bueno, tal vez no es tan óptimo. Otra opción que tenemos es crear namespaces por ambiente o por pull request. Sé que hay muchos equipos que lo están haciendo y es súper válido, pero tiene ciertas limitaciones. Si nosotros estamos pensando en desplegar objetos nativos de Kubernetes, bots, deployments, réplica sets, está perfecto. Pero así como nos comentaban nuestros compañeros de la charla anterior, Fabricio y Gerardo, si estamos trabajando, por ejemplo, con operadores, no sé si sabían, pero nosotros solamente podemos tener una versión de CRDs por clúster. Entonces, si nosotros queremos probar, por ejemplo, diferentes versiones de CRDs o de Custom Resource Definitions, más de una versión de un mismo CRD en un clúster, no lo podríamos hacer. Entonces, esta es una limitación. Por ejemplo, también podemos tener únicamente un ingres controller por clúster. Si queremos probar diferentes versiones de un ingres controller, pues no lo podríamos hacer. Por eso, mi opción favorita son los clústeres virtuales por pull request. Funciona muy similar a como funcionan, por ejemplo, las máquinas virtuales. Existe un clúster host de Kubernetes y en él vamos a levantar diferentes clústers virtuales que van a compartir los recursos del clúster host. Hay una herramienta muy famosa en este momento que se llama vCluster y con ella podemos hacer este tipo de implementaciones. vCluster es una distribución certificada de Kubernetes en este momento. Y bueno, para demostrarles un poquito cómo funciona vCluster, vamos a hacer una pequeña demostración. Voy a correr esta pequeña aplicación, que es una aplicación que nos permite votar y ver los resultados de los votos. Tiene un frontend en Vue, tiene tres microservicios, uno en Node.js, otro en Java, otro en Python y tiene dos bases de datos, una Postgres y una Redis. Para poder desplegar y automatizar todo el flujo que necesito para poder tener toda mi aplicación en Kubernetes, voy a utilizar esta herramienta que se llama Garden.io. Garden.io es un miembro de la CNCF también y nos permite automatizar nuestros flujos de trabajo, específicamente cuando trabajamos con Kubernetes. Es muy similar a lo que hace Scaffold, creo que hay otras herramientas como DevSpace también, que hacen lo mismo. Y por acá, por ejemplo, pueden escanear el repositorio de Garden.io, en donde está este mismo ejemplo y toda su configuración, por si quieren verla o quieren curiosar un poco acerca de la configuración y de cómo funciona Garden. Yo lo llamo un Docker Compose con esteroides, básicamente, porque nos permite hacer cosas muy similares y de una manera muy sencilla porque sus archivos de configuración son YAML files. Entonces, bueno, empecemos con la demostración. Para la demostración del día de hoy, pues en realidad todo esto se puede configurar en un pipeline e idealmente debería correr en un pipeline, pero para yo poderles mostrar qué está pasando realmente por detrás, quise hacerlo localmente. Entonces, como pueden ver, por acá tengo mi clúster host, lo desplegué con K3D. Es un clúster que está corriendo localmente y, pues, en realidad no tiene mucho. Como pueden ver, están los pods con los que llega. CoreDNS, Trafic para ingres, Metric Server, y, bueno, no mucho más. Y en los namespaces, creé un namespace llamado vCluster, que es en donde quiero desplegar el clúster virtual. Luego procedo a crear este clúster virtual utilizando este comando vClusterCreate. Puedo crear así de fácil un clúster dentro de este namespace que acabo de crear. Y, como pudieron ver, es muy rápido. Él empieza a crear los recursos dentro de este namespace. Pero existen más formas de crear clústeres virtuales a través de vCluster. Por ejemplo, lo podemos hacer también con Helm. Y, bueno, en alrededor de un minuto ya vamos a tener nuestro clúster arriba. ¿Cuál es la ventaja de utilizar vCluster? Que podemos tener nuestro propio API server con el que podemos interactuar con cada uno de los clústers. Así que el aislamiento entre un clúster y otro va a ser muchísimo mayor a si, por ejemplo, trabajamos con namespaces. Por aquí ya ingresé a mi clúster virtual en la esquina derecha inferior. Pueden ver que el contexto y el nombre del clúster es completamente diferente. Tenemos ciertos bots, los namespaces por default. Y lo siguiente es crear el namespace en el que quiero desplegar toda mi aplicación que va a ser Ephemeral Lens Demo. Una vez tengo este namespace creado, lo siguiente que quiero hacer es empezar a trabajar con Garden para poder desplegar mi aplicación. Así que con Garden puedo ejecutar este comando interactivo en donde básicamente Garden me va a poder mostrar los comandos que puedo ejecutar para compilar, probar. Garden funciona a través de acciones. Entonces, básicamente, en estos archivos YAML de configuración pueden encontrar que puedo compilar, probar, desplegar, utilizando incluso, por ejemplo, manifestos de Kubernetes, Helmcharts, utilizando Customize. Puedo desplegar todos mis microservicios. Por aquí podemos ver un listado de todas las acciones que tiene el proyecto en el que estoy trabajando. Y ya ni bien tengo todo esto listo, lo siguiente es ejecutar Garden que gracias a un simple comando me va a lograr permitir desplegar todo sin necesidad de yo ponerme a desplegar aplicación por aplicación. Estas son las aplicaciones que quiero desplegar el día de hoy. Por aquí vemos los microservicios que les mostré anteriormente. Y ejecutando Deploy, Garden ya empieza a interactuar con mi clúster virtual a través del contexto y empieza a levantar los pods y los recursos que necesito dependiendo de las dependencias. Esta es otra ventaja muy importante de este tipo de herramientas y es que nos permiten listar todas las dependencias que tiene cada uno de nuestros microservicios con el fin de poder por ejemplo utilizar un único comando y desplegar todas las dependencias en un solo paso. Entonces, lo primero que se desplegaron por ejemplo fueron las bases de datos porque se necesitan las bases de datos para poder desplegar los microservicios de el backend que son Result, API y el Worker. Y por último, el último microservicio que va a desplegarse es el frontend. Entonces, por aquí ya estamos viendo que Garden está terminando de desplegar todo. Ese pod que ven llamado Garden Util es el pod que levanta Garden básicamente para poder ejecutar todas estas acciones de compilación, pruebas y despliegue. Así que todo se hace dentro del clúster, incluso la compilación de las imágenes de Docker. Y ya con ese simple comando tuvimos todo desplegado dentro de nuestro clúster virtual. Como pueden darse cuenta en el clúster host igual podemos ver los recursos que acabamos de desplegar. Y ahora si ya todo está bien analizamos que las pruebas están correctas vamos a eliminar nuestro clúster. Eso lo podemos hacer utilizando también el cliente de vcluster y lo único que necesito hacer es ejecutar vcluster delete y con esto ya van a poder observar que los pods van a empezar a destruirse así como lo ven aquí arriba y así de rápido nuestro ambiente efímero o nuestro clúster virtual se fue. ya no tenemos clúster virtual y en nuestro clúster host todos los recursos que teníamos en el namespace donde vivía el vcluster pues ya no existen. Así que algo así funciona vcluster y para hablar un poco de los beneficios de implementar ambientes efímeros pues bueno como se pudieron ver son soluciones que nos ayudan a ahorrar muchísimo tiempo no solamente para el proceso de desarrollo sino también para el proceso de configuración los clústeres virtuales son recursos que se despliegan muy rápido también nos quitan una carga operacional pues bastante alta ya que si tenemos para los ambientes no productivos por ejemplo únicamente clústeres virtuales o ambientes efímeros pues ya no tenemos que ir a realizar no sé por ejemplo cinco o cuatro upgrades dependiendo de todos los ambientes que tengamos esto también nos va a ayudar a disminuir los costos ya que si tenemos ambientes efímeros por pull request por ejemplo los ambientes se van a utilizar única y exclusivamente cuando se ejecuten las pruebas ni bien los pull request se cierran los ambientes se destruyen y pensando en tener no sé kubernetes en la nube por ejemplo al final y por lo que más pagamos es por el servicio de cómputo pero si este servicio de cómputo al final y no se utiliza pues nuestras soluciones pueden ser mucho más efectivas a nivel de costos podemos tener ambientes mucho más limpios ya que por cada pull request se despliega un ambiente que empieza desde cero así que no vamos a tener de pronto residuos de pruebas que ejecutamos esto pasa mucho en los ambientes de pruebas cada vez que se ejecutan las pruebas automatizadas puede que dejen ciertos residuos de datos de data o de diferentes cosas que pueden alterar los ambientes podemos manejar el paralelismo es decir aquí les hice el ejemplo con un pull request pero podemos tener 10 desarrolladores abriendo 10 pull requests diferentes y cada uno de ellos va a tener su propio clúster de cubos en el que va a poder probar sus cambios y por último pues también este tipo de implementaciones le da mucha más autonomía a los equipos quiero hacer dos pequeñas anotaciones y es que para poder implementar estos flujos de manera completamente automatizada pues también tenemos que tener una muy buena estrategia de pruebas si no tenemos pruebas automatizadas tal vez implementar ambientes efímeros puede llegar a ser un poco más complicado porque los ambientes tendrían que estar arriba mientras las personas y compartir estos ambientes con las personas que realicen las pruebas y tal vez pues ya no deja de ser tan óptimo y la otra anotación que quería hacer es que de pronto si nuestras plataformas o nuestros sistemas no son tan grandes sino que tenemos pequeñas aplicaciones pues bueno tal vez también en ese caso evaluaríamos el uso de ambientes efímeros y bueno eso es todo por el día de hoy creo que estamos bien de tiempo por aquí están mis redes sociales mi LinkedIn y muchísimas gracias por participar